Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, bueno ya lo habéis visto, maquillaje de Mercadona el maquillaje que yo tengo pero todo, lo que es ojos, rostro, labios, absolutamente todo de Mercadona, de Deli Plus, no es nada de las últimas colecciones, de hecho no he comprado absolutamente nada de las últimas colecciones porque bueno, pues considero que de momento tengo más que suficiente de maquillaje no hablo solo de Deli Plus, sino de otras marcas también bien, así que nada, os enseño lo que yo tengo, creo que la mayoría de cosas, la mayoría son cosas muy recomendables y ahora que viene, bueno pues Navidad y todo esto, que la gente pues pica un poquito más con todo he creído conveniente enseñaros lo que yo tengo, mi opinión y bueno, de hecho es maquillaje que tengo hace bastante tiempo así que puedo daros una buena opinión, buena o mala, pero en este caso casi todo es bueno sobre este maquillaje, así que quedaros que comenzamos bueno pues lo veis, lo tengo absolutamente todo aquí, me lo tenía que haber preparado bueno pues ya me lo he separado así un poquito por distintas partes del rostro voy a empezar por rostro, lógicamente por rostro, por piel y bueno pues nada, estas dos bases de maquillaje esta os he hecho hace muy poquito, creo que hace tres o cuatro vídeos para atrás os hice una reseña, os dejo la pestañita por aquí arriba, pues si os interesa del fijo y cubriente de Mercadona es una base, como dice, fija y cubriente yo me la pongo en días muy concretos, eh, para diario no me gusta llevar la piel tan maquillada pero es verdad que para días puntuales muy buena base, por lo menos a mi me gusta os dejo la pestañita por ahí arriba, vale muy recomendada, eh, fijo y cubriente esta salió, esta de, bueno, antes del verano salió para primavera por ahí, maquillaje mate de Deli Plus, tal cual y bueno, es el 01 el 01 a ver si lo veis, es que es muy clarito no sé si se va a ver bueno, de esta me queda muy 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 poca de hecho es que en verano prácticamente no la he utilizado y ahora es cuando la estoy acabando me queda muy poquita tengo que, viene, bueno, pues así en formato así como si fuera un gloss y tengo que mojar muchas veces, vale para aplicármela bien, me ha gustado ya cuando la acaben productos acabados ya os hablaré más de ella pero bien, me ha gustado bastante esta base no descarto, pero es que no sé si no sé si sigue en línea al fijo o era edición limitada, no lo sé pero no descarto, eh, volver a comprarla porque me ha gustado bueno, sigo por rostro estos famosos polvos de sol ¿quién no los conoce? los polvos de sol os lo pongo así para que no reflejes así doradito el envase con un espejo y bueno, pues fijaos como los llevo ya, eh claro, yo cojo así de todo pero bueno, es verdad que de la zona clarita no es iluminador, eh es polvo claro y oscuro pues claro, la zona clarita se lleva menos cantidad, se acaba antes y aquí también hay hendidura no sé si lo podéis apreciar también hay bastante hendidura a ver, no sé si lo podéis ver y bueno, pues nada hace pues dos o tres años que los tengo y bueno, pues es un bronceador todo otro, te de esto para ir bum, 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 rápido, ¿no? y es un bronceador que está muy bien bronceador, colorete, contorno yo es que a veces lo utilizo un poco para todo, eh luego, como rostro este colorete que me lo habéis visto un montón de veces el coral este sí que está en línea al fijo está este y otro más rosita el coral, que es el 04 ahí, ahí y bueno, pues nada me he preparado toallitas porque va a haber ahí su hacha punta pala es un coral muy bonito muy alegre lo utilizo durante todo el año pero sobre todo primavera-verano, eh porque veis, bueno, pues es una tonalidad ahí, me he puesto muy poquito pigmenta muy bien, eh aunque aquí ahora, ahora sí se nota ¿ves? es un coral me lo voy a poner aquí creo que me lo vais a ver mejor aquí me lo voy a poner bueno aquí creo que lo veis mejor es un coral muy bonito tiene como un puntito satinado un puntito no es que brille mucho pero veis, no sé si se puede captar ahí un pelín satinado y nada queda muy bonito difuminado es un colorete que me gusta mucho mucho también lo tengo bastante usado lo que pasa bueno, pues que aquí no se aprecia pero tiene hendidura también y bueno, estoy mirando para que os fijéis lo que es la luz este jersey es como tipo camisola así larguita para llevar con legging ya me lo veréis tengo pendiente hacer un vídeo de office así de office, ¿no? que yo hago así mi ropa, ¿eh? muy sencilla ya lo sabéis muy low cost y muy sencillita pero bueno office que yo me hago ahora en otoño con distintas prendas y tal y esto es una camisola con la manga así murciélago ¿veis? más estrechita de aquí así ancha bueno, pues es como un fucsia oscuro y aquí es que se ve granate para que os deis cuenta de las tonalidades es fucsia y aquí se ve granate bueno para que veáis bueno, colorete por aquí me gusta mucho luego sigo por labiales voy a ir un poquito rápido que no quiero que se me haga muy largo que ya sé que algunas de vosotras o algunos os gustan largos pero no a todo el mundo entonces un vídeo más largo de 18, 20, 22 minutos no me gusta color fix muy buenos ahora mismo tengo tres pero bueno pues he tenido cuatro el 02 se me acabó ya me lo viste y se produjo acabados muy buenos muy duraderos muy confortables de llevar pigmentación estupenda este es el 07 por este labial me habéis preguntado muchas veces cuando lo he llevado puesto bueno fijaos no me queda nada esto es hoy es que está guarrete lo siento tenía que haber limpiado un poco antes no he limpiado nada bueno a ver este sí me lo puedo poner aquí que me lo veis bien este es como un coral así bueno ya lo veis un coral ahí súper llamativo este en verano es espectacular aunque quiero decir que yo hay días que ahora también me lo pongo este llevo tiempo sin ponérmelo pero el año pasado fue uno de mis preferidos el 04 este labial bueno ahora tengo bastante pero creo que lo he comprado ya dos o tres veces es bueno pues con un fucsia un fucsia muy chulo y también súper llamativo ¿eh? muy muy bonito muy pigmentado muy confortable al ser así muy finito es muy fácil ¿eh? la aplicación y luego este el 01 que es un nude amarronado muy bonito muy bonito el 01 y también me gusta mucho los color fix bueno no me queda mucho ¿eh? este también lo he comprado ya dos o tres veces los color fix son muy recomendables son labiales muy buenos ¿eh? ¿veis? un nude amarronado subido y bueno pues que me gusta mucho estos labiales me los pongo muchos días aunque este este año no tanto no sé por qué luego este es de lo último que yo me compré en labiales esto salió antes del verano creo esta gama ¿cómo se llamaba? y no me acuerdo ¿cómo se llamaba esta? es el 102 ciruela no lo va a coger porque es muy pequeñito 102 ciruela mate gama mate creo que pone aquí ¿sí? gama mate y bueno esta es la gama mate había tres tonalidades de gama mate pero luego también lo había en más cremosos y más tipo gloss este es bueno un color ciruela como dice muy bonito muy bonito para ahora para otoño e invierno me gusta muchísimo también es muy parecido a los color fix muy confortable de llevar muy pigmentado y no reseca me gustan mucho estos labiales de mercadona a mí hay cositas de deli plus de mercadona que no me gustan pero sí que es cierto que las pocas cosas que considero que no son muchas de maquillaje pues sí que me gustan la verdad que sí luego de la gama mate tengo dos el once el rojo el rojo por excelencia es el rojo con mayúsculas es un color muy bonito y bueno pues es el labial que cuando quiero llevar los labios rojos recurro a él rojo rojo precioso aunque aquí lo veis muy chillón en sí no es tan tan chillón aquí con la cámara se llama chillón pero es un rojo muy muy bonito también mate pero cremosos confortables de llevar muy pigmentado muy bueno y este es un nude que me encanta que es el 06 un nude subido también tipo más bien no tira rosa a ver dónde os lo pongo tira más como a coral ¿ves? que no tira rosa y bueno es un el que llevo es un pelín más rosado pero bueno parecido y nada también me gusta mucho son labiales que me suelo poner bastante y este no creo que el último fue este os he dicho el ciruela pero no fue este de los estos mates los velvet mate que salieron pues el rojo este también es un rojo sangre precioso os lo voy a poner al lado del otro para que veáis la diferencia es más oscuro y muy duradero no me reseca ¿veis que es más oscuro? un poquito más oscuro más rojo sangre y me gusta mucho este labial muy muy bueno también es un rojo bien potente y me gustan perfiladores de labios tengo dos el 04 canela que me queda esto no bueno creo que tengo otro por ahí un poquito un trocito más largo 04 canela a ver este de aquí 04 canela a ver y muy bueno os he hablado millones de veces muy bueno este perfilador me va con un montón de labiales a ver es este de aquí va con un montón de labiales muy bueno muy pigmentado textura ni seco ni muy cremoso muy bueno luego también tengo este se me ha olvidado traerme uno que es el cereza puede ser bueno si de caso os hago una fotito y os la cuelgo por ahí para no bueno voy a ir ahora en un momento al baño tengo este el 03 color teja terracota perdón 3 terracota es que está un poco borrado este también me va muy bien con bueno pues con los labiales así más rojos anaranjados más corales y tal también me va muy bien y voy a ir un momentito a por el que me he olvidado bueno este es el que se me había olvidado es que me gusta mucho y os lo quería enseñar es el cereza 05 cereza ahí 05 cereza y bueno es tal que así madre mía como tengo la mano veis este es un tono que también me va muy bien con muchos labiales hoy por ejemplo lo llevo puesto por eso me lo había dejado porque lo había puesto aquí y luego lo volví a coger para perfilarme el labio hoy bueno pues ya lo veis labiales perfiladores muy buenos me gustan todos todos me gustan me voy a limpiar un poquito para poneros las sombras y de sombritas de ojos tengo unas cuantas hay una o dos que están descatalogadas ya pero bueno ya os las enseño y ahora pues ya seguimos antes de las sombras os voy a enseñar los perfiladores de ojos que ya los conocéis porque os he hablado de ellos más de una vez estos dos que me gustan mucho que son los que tienen la puntita de fieltro este ya os lo enseñé que lo tengo roto si lo digo bien os dejo también una pestañita por aquí arriba porque tengo un vídeo que hice solamente estos perfiladores os dejo la pestañita este todavía me pigmenta bastante bien pero es verdad que tengo que mojar bastante ya claro está un poco roto ya aparte hace mucho tiempo que lo tengo y nada bueno es que este no pigmenta muy bien os voy a enseñar mejor el marrón este ya lo voy a poner para productos acabados ya pronto el marrón que es igual pero el marrón oscuro pero es un marrón muy oscuro o sea que no es negro pero tampoco es marrón claro o sea que lo vais a ver veis que es un marrón muy oscuro aquí lo veis brillante porque está mojado aún pero seca en mate es muy fijo la punta esta es maravillosa aquí nos cuesta haceros el delineado el eyeliner esto es maravilloso se desliza es súper pigmentado es muy 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 fijo y bueno pues yo enamoradita perdida de estos y aparte ya os hice el vídeo muy muy buenos luego como máscara de pestañas pues bueno la Maxi Volumen que la voy reponiendo es una máscara que me gusta la he tenido en marrón no descarto comprármela cuando sea en marrón porque también me gusta es igual la Maxi Volumen pero en marrón y me gusta mucho el bupillón es así muy chiquitito y tienes acceso a todas las pestañitas y me gusta mucho es una máscara de pestañas que si tenéis la pestaña pues así más bien tiesecita una pestaña normalita y tal os va a gustar mucho luego como cejas esto lo tengo hace mil la verdad que no lo utilizo mucho es un bueno pues el lápiz de cejas lo pone por aquí esto no sé si se sigue vendiendo no es que hace mucho tiempo que lo tengo esto no pigmenta absolutamente nada es digamos bueno pues este es el lápiz para lo que es la ceja hay que dar 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 fuerte y veis no pigmenta nada esto es una full no sirve para nada pero esta parte de aquí sí que por cierto le tengo que sacar punta lo utilizo pues o a veces en el lagrimal para dar así un puntito de luminosidad o sobre todo sobre todo para el arco de la ceja y bueno pues es bueno pues así blanquito veis se difumina y es muy cremosito y muy fácil de utilizar veis y da ahí un puntito de luminosidad muy bueno precios no os estoy diciendo porque algunos no me acuerdo pero bueno pues todo en torno a los 3 3 y pico 4 euros los perfiladores de labios 2 y pico los perfiladores estos 3 y pico por ahí más o menos los polvos estos de sol creo que son a 6 euros las bases la fijo y cubriente 5 euros la otra me costó no sé si fue 4 4 y pico colorete 3 3 y pico por ahí más o menos las sombritas estas que tengo 3 estas si que yo creo que siguen en lineal fijo las 3 estas no sé si son 2 euros 50 o 2 75 por ahí cada sombrita bueno os enseño esta que yo la utilizo de iluminador de sombra también también tiene también hace tiempo que la tengo ahí no se aprecia pero tiene también hendidura de haberla utilizado bastante y la utilizo de sombra pero como iluminador sobre todo dicen dicen desde hace mucho tiempo que es el clon del merilluminacer de val yo no lo sé no lo tengo evidentemente yo sabéis que no tengo maquillaje así caro es un un iluminador así como nacarado no llega a ser dorado nacarado ahí no se aprecia bien os lo voy a poner en otro sitio y bueno pues la verdad que es muy bonito yo lo utilizo para cuando quiero ir así más bueno pues que he salido así más no un iluminador más potente para que me entendáis ves creo que sí que se ve y la verdad que es bastante bonito como iluminador es muy bonito como sombra pues también nos deja así un párpado móvil así como muy pues eso nacarado muy bonito con mucha luz y muy buena esta sombra me voy a limpiar un poquito antes de que se seje de que se sequen los perfiladores porque si no quedan muy fijos y tendría que ir a por un bifásico para quitármelo y luego de sombritas pues tengo me ha dado calor tengo estas dos de hace un montón de tiempo la 13 que es la típica vainilla para iluminar o para para iluminar el arco de la ceja o bien para unificar todo el párpado no esto que ponemos por todo el párpado bueno fijaos como la tengo gastada gastada ¿veis? y nada pues muy buena la típica sombra que utilizas un montón y bueno pues nada es que claro bueno si pensaba que no se iba a ver ¿veis? queda así pues un tono así clarito ilumina pero sin dar brillo ¿no? y me gusta y luego este tono el 12 que es así como un color topo subido un color topo subido que también veis como lo tengo ¿eh? pues este también a veces me dio el año pasado no el anterior me dio por nada me lo ponía por todo el párpado móvil y a correr el delineado y a correr ¿veis? es un topo parece que no llevas nada pero queda así el ojo más vestidito un poco maquillado y bien sombritas muy buenas por lo que valen 2,50 muy bien seguimos es que es verdad que hay gente que no le gustan los vídeos muy muy largos hay gente que sí pero bueno hay que respetar a todo el mundo esta es la última que me he comprado es de los tonos nuevos que salieron de este formato que es de a ver sombra sombra de larga duración es que fijaos que bueno esto sí sombra pero de larga duración no lo veía y no tiene numeración yo no se la veo así aquí es el número 15 ay y nada pues es un verde así un verde botella tal cual oscurito tiene un pelín un puntito satinado ¿veis? no es excesivamente granate me lo voy a difuminar un poquito o sea granate no es excesivamente brillante es solamente un puntito un puntito satinado pero muy poco ¿veis? muy poquito y la verdad que para hacer así un ahumado en verde ya a veces me lo he puesto pero más bien tarde y noche porque para el día este tono es ahí potente potente y nada es bonito me gusta y luego pues tengo otros dos verdes que estos dos sí que me los habéis visto más son estos dos que creo hay uno a ver este creo que está descatalogado a ver cuál era este no este creo que no os voy a enseñar el que creo que sigue en lineal fijo que es este sombra del iplus verde creo que es el 4 verde es que está muy gastadito no sé si lo veis por ahí 4 verde es un verde pero bueno muy distinto al otro este es un verde así también un pelín satinado un poquito pero un verde así oliva clarito este me gusta mucho muchísimo muchísimo muchas veces incluso a veces me habéis preguntado que cómo iba maquillada este sobre todo en verano me lo he puesto aquí abajo en la línea de no línea de agua sino en la línea de pestañas abajo bien difuminadito y encima bueno encima lo que es el párpado móvil este que este sí que está descatalogado creo que es bueno pues de sombra grafiti creo que pone aquí el tono 03 verde platino a ver si lo podéis ver por ahí y bueno pues línea de pestañas este y este que es formato de esto excursión que creo que le dicen bueno pues es que no me queda ya me da una pena porque esta está descatalogada y es que ya no me pigmenta tengo que mojar un montón de veces para que me pigmente y aún así ya no pigmenta igual porque era más era más pigmentado ya ya no hay ves que queda así como muy satinado y tal pues me ponía este por todo el párpado móvil y este la línea de pestañas y me queda el ojo muy chulo sobre todo en verano cuando estaba así más morenita me gustaba pero este ya también va a ir para productos acabados porque es que ya no es que ya apenas pigmenta nada y ya para acabar pues tengo esta la eclipse de la colección que salió creo que fue el año pasado pero a primeros de año bueno hace ya tiempo sombra eclipse el tono que tono es porque no se lo veo le veo la letra el tono no es chocolate a ver chocolate no le veo la numeración pero bueno es la eclipse la marrón porque luego hay otra que era así verde botella también la eclipse la marrón y bueno esta es bastante fija hay que trabajarla rápido rápido porque si no pues se seca es bastante fija es verdad y me gusta mucho también pero para igual que os decía la esta verde me gusta para tarde noche porque es potente también a veces ¿veis? es un poquito satinada un poquito no excesivamente tampoco a veces la he utilizado también un poco para la línea de pestañas de abajo y también me gusta queda un ojo así ahumadito muy chulo es muy fija esta sombra y está muy bien hay que saber trabajarla no es la típica sombra que te la te la pones ahí un poco no no hay que trabajarla bien porque se seca rápido y hay que saber trabajarla pero es bonita y bien trabajada es muy bonita esta sombra y bueno pues ya está ay Dios mío tengo la sensación de que yo muy 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 rápido para que no se hiciera largo bueno pues este es mi maquillaje de Deli Plus muchas veces me habéis preguntado por productitos de Deli Plus y tenía algunos ¿te has comprado esto? ¿te has comprado lo otro? no suelo picar mucho con maquillaje ya lo veis compro esas cositas que me gustan más y es verdad que exceptuando bueno pues este labial que fue lo último que compré de los Velvet Matte no he comprado nada sé que ahora para Navidad han sacado bueno para Navidad y ya desde hace un mes para atrás ¿no? han sacado bastantes cosas de maquillaje pero no ha habido nada que diga ay me la quiero comprar está la paletita esta pequeña la Matte Nudes o Nudes Matte o algo así Matte Nudes creo que es que me llama la atención porque son tonos que yo utilizo mucho mucho a diario ¿no? y es verdad que tengo un par de paletas de tono news pero hay muchos tonos de esas paletas que ya están finiquitados prácticamente están muy trilladas entonces esa no descarto ahora si se queda lineal fijo que creo que no que es edición limitada y bueno vale 4 euros 4 y pico a lo mejor me la llego a comprar no lo sé seguro pero el resto pues de momento han salido labiales y bueno más sombras un montón de cosas paletas toda la colección está de navidad las paletitas pero no me llaman la atención como para comprarme así que de momento de momento no voy a picar y nada pues hasta aquí mi maquillaje de Mercadona lo vuelvo a meter otra vez aquí todo para colocarlo bueno pues en la cajonera donde yo lo tengo todo y nada espero que os haya gustado sé que bueno es maquillaje pues que lleva la mayoría mucho tiempo pero bueno pues oye igual a alguien alguien que está empezando a maquillarse chicas jovencitas o no tan jovencitas porque alguna de vosotras me habéis dicho yo no me maquillo casi nunca ahora estoy empezando a maquillarme bueno pues si os ha servido de ayuda o por lo menos para conocer algún productito algo de oye pues ver la pigmentación ver cómo funciona pues yo contenta que me voy de acuerdo así que nada os dejo aquí espero que os haya gustado y que os mando pues mil besazos como siempre hasta el próximo vídeo me quedo grabando me vais a ver seguramente con la misma ropa voy a grabar un productos acabados donde he puesto la bolsa aquí un productos acabados y aparte de esto tengo dos botes grandes de detergente líquido así que bueno yo me quedo grabando y nada pues lo dicho que os mando millones de besos chao y nada y nada y nada